Siempre recordaremos a María Isabel Murillo Misi, artista colombiana que por varias generaciones tocó los corazones con sus musicales. Hoy, sus compañeros y familia de escena le rinden homenaje trayendo la maravillosa obra La Bella y la Bestia de Disney, directo al Teatro Colt Subsidio de Bogotá. La realización de esta obra se planeó desde antes de fallecer Misi gracias a Felipe Salazar, quien ahora está a cargo de la dirección de Misi Producciones e interpreta a La Bestia en el escenario. Y a Felipe Gamba, gran amigo de ella y que en su momento fue su aprendiz, hicieron esto posible reuniendo lo mejor del talento colombiano en un solo ambiente. Que seguramente con este musical, como a mí me hizo recordar épocas pasadas, a usted también le pasará. Es un orgullo enorme. Yo soñé con ser parte de Disney desde que tenía ocho años y cantaba en soñando canciones con Misi y con María Angélica Mayarino sobre este mismo escenario y haber llegado a ser parte de ese universo de Disney donde estoy ya hace casi diez años, es un orgullo enorme. Es mucho trabajo. Sigue siendo mucho trabajo, pero eso me encanta. Es un trabajo que me exige mucho y a mí me gusta que me exijan. Hernán, tú de pronto no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo mucho de ti. Tú me entrevistaste cuando yo era pequeño y trabajaba. Empezaba en este universo del teatro musical y de la televisión con María Angélica Mayarino, con Misi. Me acuerdo mucho de ti. Y mira, aquí sigo, aquí seguimos. Orgullosísimo de Misi Producciones. Orgullosísimo de poder representar a Disney en toda esta aventura, de estar trayendo La Bella y la Bestia a Colombia por primera vez. Espero que la puedas ver, espero que todo el público de Trendeando pueda venir y ver y ser parte de esta emoción de traer a Colombia espectáculos de este nivel, de esta categoría. Para mí, como colombiano, desde Disney es un orgullo enorme. Y nada, el amor por el teatro. Aquí sigo como ves, Hernán. Gracias. Esta fantástica adaptación de la película en el escenario nos transporta a vivir la obra como si uno hiciera parte de ella. Con Juliana Reyes interpretando a Bella, es como si sacaran de la pantalla al dibujo animado y lo pintaran de realidad, ya que su voz es totalmente mágica, digna de toda una producción al estilo Disney. Yo llevo siendo actriz de teatro musical profesional hace 16 años. Entonces, nada, el color de la voz y la técnica y eso. Tengo la mejor y la fortuna de tener la mejor maestra, Patricia Moncayo, que me ha acompañado en toda la preparación, estructuración de mi voz, toda la técnica para poder cantar los diferentes papeles que llegan en el camino y en esta productora de Mis y Producciones. Entonces, cada personaje tiene su matiz, cada personaje tiene su color. Entonces, con la técnica, obviamente con las características con las que ya naciste, pues, puedes ser adecuada para Gapapel o no. Y en esta oportunidad, pues, puedo tener y poder lograr cantar las canciones tan absolutamente espectaculares que tiene la Bella. Pero no solo los adultos hacen parte de esta obra. También incluyeron el talento de los niños, que justamente en esta obra no podían faltar. Yo de aquí saltaré, pues un niño seré, otra vez un humano seré. Es una producción muy grande. Estamos en un monstruo y, pues, es muy chévere. Me parece que es increíble estar en una producción de Disney. O sea, es Disney. Sí, como lo dice él, por ejemplo, estar en una producción de Disney es algo muy grande. Y estar en esta obra aún más, porque la Bella la ha vestido en uno de los grandes clásicos de Disney. También, pues, es una experiencia increíble compartir con los actores, saber la historia de nuestro personaje. Y, pues, yo desde muy chiquito, yo dije, yo quiero estar en algo de Disney, porque a mí desde muy chiquito es Disney. Y ahora estamos acá. Esa pequeña muestra es algo de lo que pueden encontrar en el Teatro Colt Subsidio jueves, viernes, sábados y domingos a partir del 15 de febrero. Acompáñenos a disfrutar de este show mágico y saquemos nuestro niño interior con un elenco de 34 artistas que, de seguro, nos harán sentir parte de la familia. A todos los amigos de Trendeando, quiero invitarlos desde este 15 de febrero a que vengan al Teatro Colt Subsidio para ver el nuevo musical que traen Missy Producciones con Disney, La Bella y la Bestia. Los esperamos con toda la familia.